¡Guau! Vamos niños, vamos Al dentista No tengáis temo No sentirás dolor Siéntate que verán Muy brillantes Sientiste tu amigo No tengáis miedo Niño, sin quitar Vamos al dentista Niño, sin quitar Vamos al dentista Niño, sin quitar Vamos al dentista ¡Guau! Vamos, vamos Al dentista Quiero tener mis dientes Los dos brillantes Dientes se verán Muy brillantes Sientiste tu amigo No tengáis miedo Niño, sin quitar Vamos al dentista Niño, sin quitar Niño, sin quitar Niño, sin quitar Vamos al dentista Niño, sin quitar Niño, sin quitar No tengáis miedo Vamos al dentista Niño, sin quitar Oh my God Vamos al dentista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los niños abrientos no se dormirán! ¿Quizás una hamburguesa? ¿No? ¿Quizás un panecillo? ¿También no? ¿Quizás una manzana? ¡Sí! ¡Shh! ¿Qué tal los grietes? ¿Quizás un extintor de incendios? ¿No? ¿Quizás una pala? ¿No? ¡Traquiteo! ¡Sí! ¡Todos los niños están dormidos! Todos los días Todos los días Me divierto Me divierto Me vi a mis amigos Me vi a mis amigos Y todos decimos Y todos decimos Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Y usted, y usted Y usted, y usted Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien Y usted, y usted Todos los días Yo canto y bailo Con mis nuevos amigos Y todos decimos Hola, hola Hola, hola ¿Cómo te llamas? Contemos, bailamos Todo el día Hola, hola Hola, hola ¿Cómo te llamas? Contemos, bailamos Todo el día La, 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 la La, 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 la 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 la. Oh, soy un dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Soy un dinosaurio y aquí estoy Somos los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Somos los dinosaurios y eso es lo que somos Tyrannosaurio pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Tyrannosaurio pisa fuerte y merde con los dientes Brachiosaurio, como todo el día, como todo el día, como todo el día Brachiosaurio, como todo el día, le gusta dormir un poco Ankylosaurio golpea su colla, golpea su colla, golpea su colla Ankylosaurio golpea su colla y usa armadura Tyrannodo vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto Terranodon vuela tan alto y se zambulle en busca de peces La ornitoninus le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr La ornitoninus le encanta correr sobre dos piernas Tricerodops tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos Tricerodops tiene cuernos, no uno sino tres Tricerodops tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos